¡Hola, hola! ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a este canal. Mi nombre es Génesis y en el video de hoy te voy a compartir cómo es que puedes hacer un look glamuroso, un look para graduación o para cualquier evento importante de noche, un evento glamuroso, ya lo dije, ¿verdad? Siguiendo unos pasos súper básicos, también te voy a explicar qué tipo de brochas necesitas, cuáles son las sombras ideales y varios tips que te van a venir súper bien si es que eres principiante y quieres maquillarte para ese evento especial tú misma, pero no sabes cómo hacerlo. Así que si quieres saber cómo puedes hacer este look, que está bastante discreto, no es como que mega, mega glamuroso y producido, pero te puedes sacar del apuro para algún evento importante, ¡vamos a comenzar! Muy bien, vamos a comenzar con este look de ojos y para eso voy a utilizar esta paleta de la marca Amor Us, que se llama He Kate, espero que así se pronuncie, y esto es parte de un regalo que me hizo llegar, Sunflower Makeup Store, que es una tienda de maquillaje muy bonita, preciosa, que se ubica en Plaza Chanat, aquí en Jalapa, y en pantalla están viendo los demás regalitos que me hicieron llegar, que están súper padres y poco a poco los iremos usando. Se me hace que esta paleta es perfecta para un look de graduación, quiero que vean que tiene un espejo bastante grande, súper bonito, y tiene colores muy interesantes, tonos para hacer looks de diario, pero también tiene colores por ahí bastante fuertes, que nos pueden ayudar a combinar con los demás colores de la paleta, creo que estos tonos café, negro, plata, y esta gama de tonos en color oro nos puede ayudar mucho a hacer este look de graduación, así que es la que vamos a usar, pero si tú no la tienes, no es necesario que la tengas, puedes usar los colores similares. Hace demasiado calor aquí, no saben cómo me estoy asando. Por cierto, hoy ando súper mexicana con la camisa de Mexican Clarice. Como primer para parpados voy a usar uno de estos tonos que también me mandó Sunflower, son de la marca Amor Us y se llama My BFF, algo así como My Best Friend, creo, quiero pensar que así es. Ellos enviaron tres tonos para que los combinara y sacara mi tono perfecto, pero no importa, voy a usar el light porque es para neutralizar mi párpado, para hacer que la sombra se intensifique. Estos correctores me impresionaron mucho porque tienen bastante cobertura, y aquí dice que tienen una terminación mate y que son hidratantes, y la verdad es que sí, la zona en la que lo aplicas queda súper, súper matificada, pero para nada reseca. Y tienes buen tiempo después de la aplicación para difuminarlo. El look de ojos que vamos a hacer hoy, creo yo que es una combinación de colores que queda con cualquier tono de vestido que vayas a usar. Si tu outfit es totalmente negro, este look le queda perfecto, si es rojo también queda perfecto, si es rosa, azul. Creo yo que con el único color que no puede combinar este look de ojos, será con un vestido plata, porque el look que vamos a hacer es en tonos dorados, vamos a usar los colores dorados, y el dorado queda con todo, todo, todo lo que te imagines. Ok, soy primeriza, quiero maquillarme para mi graduación, para esa fiesta de gala, o no puede ser graduación, puede ser una boda o una fiesta de noche, y no sabes cómo, pero lo quieres hacer tú misma. Primero vas a necesitar una brocha así, una brocha pachoncita, estas son brochas para difuminar. Por ejemplo, yo aquí tengo dos brochas para difuminar, ambas son para difuminar, pero quiero que veas esta brocha. Esta es mucho más grande y esta es un poco más pequeña. ¿Cuál es el tamaño perfecto para tu ojo? Bueno, esta es demasiado grande para mi ojo, porque cubre mucho, casi se puede ir el color hasta la ceja, y yo no quiero eso, entonces esta puede ser perfecta para un ojo más grande, más amplio, pero los míos que son pequeños, entonces yo tengo que buscar una brocha para difuminar más pequeña, que concentre el tono aquí, en el pliegue, que es este huequito, que se hace cuando miras hacia abajo, pero que no se vaya hasta la ceja. Entonces va a depender del tamaño de tu ojito, qué brocha para difuminar necesitas, pero sí, esta es indispensable. Ahora, esta paleta tiene este tono rosa, es un rosa, es este color rosa, que es muy bajito y se llama Romanticismo, y es la que voy a aplicar como sombra de transición. Ya estuve probando esta paleta y me gusta porque no pigmenta mucho, entonces eso es muy bueno si somos principiantes, para que no nos equivoquemos poniendo color y sintamos que es mucho y después tengamos que quitarlo, o nos estresemos de ver tanto color, entonces esta es perfecta porque no pigmenta mucho. Así que si quieres hacer un look de maquillaje para la noche, para un evento importante, te recomiendo primero que practiques antes, obviamente, y después que uses una paleta que no tenga mucho pigmento. Este color lo estoy aplicando donde te dije, de la parte donde se hunde el párpado, o más bien nuestro ojito, de ahí hacia arriba, con movimientos circulares, pero no me voy demasiado arriba, solo lo concentro prácticamente aquí, y el mismo tamaño de la brocha, como es un poco anchita, hace que se esparza y se suba. Siempre debes tomarte tu tiempo cuando apliques los tonos, cualquier tono, especialmente el de transición, porque si este se ve como difuminadito, como el nombre lo dice, como un tono de transición, cuando pongas los demás colores, no se va a notar como que la plasta de tonos, porque el primer tono, siempre es muy importante, que esté muy bien difuminado. Si te fijas, este tono rosita es muy muy bajito, y eso que puse varias pasadas, como te decía, esto es bueno, porque entonces así no nos equivocamos. Después vamos a aplicar una sombra café mate, ok, todos estos tonos, el de transición, y el que viene a continuación, van a ser en terminación mate, con una brocha para difuminar también, pero que termine en punta, no sé si puedas observar aquí, la punta que tiene esta brocha, y la sombra que voy a usar en esta paleta, es esta que se llama Reverencia, también pigmenta muy poquito, ahorita vamos a ver cómo es que pigmenta, le estoy dando bastantes vueltas, ni siquiera suelta polvito, eso es perfecto, y la voy a aplicar igual que la rosa, solo que esta no la voy a subir, además que esta brocha al tener punta, me ayuda a concentrar el color justo aquí, y no lo sube. Para un maquillaje de ojos, siempre las brochas serán súper súper importantes, cuando yo empecé a hacer maquillajes más elaborados en mí, pensaba que las brochas no eran necesarias, pero fui aprendiendo que sí, como en todo necesitas muchas herramientas, muchos instrumentos, los instrumentos adecuados para cada actividad, un nutriólogo por ejemplo, necesita muchas herramientas, o sea con una sola no puede hacer su trabajo, no sé por qué dije nutriólogo, bueno sí sé por qué, entonces las brochas siempre son importantes, te fijas que este color café también es muy muy tenue, entonces si tú quieres un look más intenso y dramático, vamos a ir poniendo más, pero si lo quieres un poco natural, glamuroso natural, paletas así que no pigmenten mucho, son las perfectas. Siento que esto se ve demasiado sutil, como para un look de día está perfecto, solo ponemos un pop de color en el centro y listo, pero como se trata de un maquillaje para noche, o para graduación, o cualquier tipo de evento especial, voy a tomar esta sombra, que es un café más intenso, y se llama Warrior, con la misma brocha que tiene puntita, y la voy a aplicar igual que la anterior, pero voy a tratar de no subir mucho esta, solo como concentrándola. Si te da miedo, usar una brocha ancha para aplicar este tipo de colores, y sobre todo los más oscuros e intensos, puedes usar cualquier brocha pequeña, como alguna como esta, que es punta de lápiz, también podría ser una para difuminar, pero esto es demasiado pequeñito, entonces son perfectas para esto, pero yo me acomodo muy bien con esta, porque es para difuminar, y al tener la punta, pues concentra bien el color. Tu guía para aplicar este tono, siempre va a ser la parte donde se hunde tu ojito, si miras para abajo, te vas a dar cuenta donde se hunde, entonces ahí es donde lo vas a aplicar, y te vas a guiar por esa hendidura que se hace cuando pones tu brocha. Obviamente yo lo estoy haciendo un poco rápido, porque ya digamos tengo un poquito de experiencia, pero si tú estás comenzando, esta velocidad no es la correcta, tienes que ir como que dando toquecitos, y difuminando lentamente, para que no te vayas a pasar, yo como ya tengo digamos más medidos mis movimientos, pues los hago más rápido. Pero todos empezamos así, como tortuguitas, dando pasitos de bebé. El carro de la basura. Nunca, nunca olvides aplicar ese mismo tono que pusiste en el pliegue, en la esquina externa, bajando hacia el nacimiento de tus pestañas. A veces cometemos el error de aplicarlo acá, pero se me olvida ponerlo aquí, y aquí es importante, porque va a empezar a crear cierta profundidad, y tu maquillaje de ojos se va a ver más integrado. Si sientes que quedó alguna línea dura, como por ejemplo aquí, puedes regresar a tu brocha inicial sin color, o una brocha para difuminar sin color, limpia totalmente, y vas a difuminar hacia arriba, hasta que estas líneas duras se vayan esfumando. Voy a dejarlo así por el momento, lo que sigue es hacer un cut crease, o una cuenca cortada, creo que ya hemos visto esta técnica en todo YouTube, y creo que para nadie es nuevo, es poner corrector en la zona de nuestro párpado, en nuestra almendra, ya sea que lo lleves hasta acá, o lo dejes a la mitad, y en esa parte pongas una sombra brillosa, satinada o inclusive mate, pero como somos principiantes, eso del cut crease, tal vez no se nos da muy bien, necesitamos más práctica, nos puede poner un poco nervios, el hecho de hacer ese corte, digamos un poco perfecto, así que lo vamos a aplicar con nuestro dedo. Hay sombras satinadas o metálicas, que realmente son muy muy buenas, y no necesitan ninguna ayuda, pero quiero darte un tip, y cuando quieras que una sombra satinada o metálica, se vea así como que súper intensa, aplica un poquito de glitter para, de glitter para, de primer para glitter, este que tengo aquí, es de la marca Root Cosmetics, también de hecho fue regalo de Sunflower, de una de las cajitas anteriores, vas a aplicar un poquito, hacemos esto para que no haya mucho en tu dedo, no haya exceso, y vas a dar toquecitos sobre esta partecita, donde vamos a aplicar nuestra sombra satinada. Estas tres doradas están preciosas, son gamas muy diferentes en tono dorado, pero yo creo que voy a usar esta. Entonces con mi dedito, el mismo con el que apliqué el glitter, voy a tomar el tono que está precioso, y vamos a dar toquecitos, ve este pigmento, la verdad es que me impresionó mucho el pigmento de esta paleta, tienen unos colores asombrosos, y lo que son los metálicos satinados, están barbarísimos, ve esto, lo que vas a hacer solamente es dar toquecitos, digamos que a lo ancho de tu dedo, prácticamente va a abarcar tu párpado, entonces vamos a ir cuidando de no subirnos, vamos a imaginar una línea aquí en la parte donde se hunde tu párpado, y de ahí no te tienes que pasar, entonces vamos a dar toquecitos, 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 hasta que no haya ningún hueco, ve que bonito, me gustó. En el otro párpado no tengo primer, solo lo voy a aplicar así, para que veamos si el primer ayuda hasta cierto punto, acá están los dos párpados, creo que tiene muy buen pigmento, esta es la que no tiene primer, sin embargo la que tiene primer, hace que el primer intensifique más la sombra, entonces ahí está un super tip. Para integrar todavía más estos dos tonos, digamos el satinado metálico dorado, y el café que pusimos acá, volvemos a nuestra brocha en punta, y sin tomar color, solamente damos una pasadita, para que estos colores se integren, y no se vea como que la división muy brusca, y lo que faltaría es dar profundidad, porque si te fijas se ve muy bonito, pero como que les falta mayor expresividad a los ojos, obviamente nos falta máscara, nos falta la pestaña postiza, pero falta profundidad en nuestro párpado, así que voy a usar una brocha como esta, que es pequeña, es un poco dura, entonces esto me va a ayudar, a concentrar color en zonas pequeñas, y voy a volver a la sombra café mate, y solamente voy a dar toquecitos, en esta esquina, ok, no voy a tratar de subir el color, solo doy toquecitos, y voy checando en mi espejo, que me guste, el tip que te puedo dar, es que lo hagas un poquito hacia afuera, porque a veces como que lo hacemos recto, así, entonces queremos que el ojo se vea alargado, vamos a hacerlo un poquitito hacia afuera, aquí no vamos a difuminar, porque si no, nunca vamos a intensificar realmente el color, lo que vamos a hacer es solo dar toquecitos, y cuando estemos en el huesito, que tenemos aquí en el pliegue, solo vamos a llevar hacia arriba un poquito, pero muy muy poquito, como para integrar, no sé si puedas ver que hay un cambio brusco de color, acá está el satinado, y luego se ve el mate, entonces con la misma brocha sin sombra, voy a dar toquecitos de la esquina externa, hacia la esquina externa, para que se integren los colores, no lo voy a hacer del color satinado hacia afuera, porque entonces me voy a traer el color satinado para acá, y quiero que aquí siga siendo mate e intenso, entonces es de la esquina externa hacia la interna, solo un poquito para integrar estos dos tonos, si sientes que perdiste intensidad, entonces regresa a ponerlo, lo colocas, y lo mueves un poquito hacia adentro, pero solo un poquito, esos pajaritos siempre están sonando aquí en la casa, son alegría, y por último puedes pasar tu brocha para difuminar, puede ser la primera que usaste, o alguna otra limpia, y vas a difuminar las esquinas, solo poquito para que esto se vea esfumado, y ya así tenemos el look de ojos, ahora vamos con lo de abajo, para el look de ojos de noche, o para fiestas así súper glamurosas, siempre es recomendable delinear, tanto la línea superior de las pestañas, como la inferior, pero yo no lo puedo hacer, porque si me sigues desde hace tiempo, sabes que uso lentes de contacto rígidos, entonces se mancha el lente, si me maquillo la línea de agua, entonces es un relajo, y qué tristeza por mí, pero si tú puedes, hazlo, es lo mejor, voy a comenzar aplicando la sombra más oscura, que si te fijas es la misma que lleve en la esquina externa, con una brocha que sea un poco plana, y que quepa aquí debajo de mi línea de pestañas, la voy a aplicar súper súper pegadita, lo puedes hacer así a toquecitos, o puedes ir arrastrando de un lado a otro, es como te acomodes, y lo que se te haga menos difícil, con esta primera sombra vamos a tener mucho cuidado, porque si la bajo, puedo terminar viéndome como un mapache, entonces la quieres súper pegadita a tus pestañitas, y es muy importante que conectes este color, con el que está en la esquina externa, a veces lo dejamos aquí, y se ve mucho la diferencia, entonces vamos a tratar de llevarlo hacia arriba, y con la misma brocha, podrías usar perfectamente la misma, vamos a usar otro tono, que sea de la misma gama del que pusiste, por ejemplo este es café oscuro, voy a usar un café ya más claro, o podría ser un rosita, pero siempre más bajito, de tal forma que cuando lo apliques, este color te ayude a difuminar el anterior, y con este no hay problema que lo lleves más abajo, pero también no demasiado abajo, hay que tener cuidado, el lagrimal para abrir más la mirada, y también suelen iluminar el huesito, que está debajo de nuestra ceja, entonces voy a usar de esta misma gama, de tonos dorados, el más claro que es este, para aplicarlo tanto en mi lagrimal, este tono siempre se va a concentrar, como en un puntito nada más, y en esta parte lo vas a llevar hacia arriba, para que se una, y no se vea como un punto nada más, y con el mismo dedito, voy a iluminar un poco, el huesito debajo de la ceja, pero te recomiendo que aquí no apliques mucho, porque no queremos parecer, o más bien no queremos brillar mucho, entonces solo un poquito, y listo, ahora vamos a aplicar pestañas postizas, y hemos terminado, solo como un extra, voy a tomar con esta brocha, que es para difuminar, porque para mí está súper grande, voy a tomar un poquito de esta sombra, que es con la que iluminamos el lagrimal, es esta dorada preciosa, solo un poquito, porque pigmenta muchísimo, y la voy a aplicar como iluminador, y así es como queda el look, bastante bonito, sutil, no es demasiado dramático, creo que es perfecto para una principiante, el labial que traigo, es este Longwear Matte Lip Gloss, de Beauty Creations, y es el tono 18 Angel, que también me lo regaló Sunflower, hace tiempo, se ve súper súper bonito, y para que te des cuenta, que este look de ojos, queda con cualquier labial, quiero que veas, cómo se ve con un labial rojo, pues espero que este look, te haya gustado mucho, yo creo que me veo un poco rara, les voy a decir la verdad, no traigo base de maquillaje, solo me puse un poquito de polvo, de hecho se ven unas partes rojas, de mi cara, pero es que me dio flojera, y creo que se me ven un poco las ojeras, porque no trabajé muy bien el corrector, entonces como que, no estaba planeado el video, al menos no en este momento, que son las 7.46 de la noche, pero si trabajas bien tu piel, tu base, esto se va a ver más bonito todavía, si te gustó este video, no olvides indicármelo con un súper like, dejando tu comentario, también en la parte de abajo, dime qué te pareció este look, si te gusta, si crees que es fácil, realmente yo traté de no poner muchos pasos, para que se te hiciera fácil, y también no olvides seguirme por mis redes sociales, sígueme por allá, porque estamos en contacto directito, directito por mis redes, muchas gracias por ver mis videos, muchas gracias por estar suscritos a mi canal, que por cierto, ya llegamos a los 28.000 suscriptores, qué emoción, muchas gracias a todos, y me van a ayudar todavía mucho más, si compartes mis videos por tus redes sociales, o se los mandas por whatsapp, alguna amiga o algún amigo, así me ayudas mucho mucho más, y te lo agradecería demasiado, esto ha sido todo por hoy, y yo te veo muy pronto, en un próximo video, bye, Chau.